Buenas tardes, estoy en la Escuela Taller de Caldas, aprendiendo Taller de Cocina. Me siento muy contenta, tengo unos compañeros formidables, un profesor, muy buen profesor. Hemos aprendido mucho, hemos aprendido lo que es de cremas, lo que es de carnes. Y en este momento nos están enseñando parte como de panadería. Pues la idea es seguir adelante, seguir aprendiendo muchas cosas. Me siento muy contenta, me siento muy satisfecha con el aprendizaje aquí en la escuela.